Dime qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame cómo acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a búsquete en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a búsquete en el coche, que me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, Study cause I'm always the subject, professor, Vanessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero saber lo que tu sabes hacer Baila, como licita Amanecemos, ven, ven, nos vamos a beber Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in closer to you Eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe On me fight, why won't you be hurt My life won't set you up into a higher place I'm not too dark, I'll be there with you No lie, no lie, no lie, okay If you fall in love, won't touch you, you're safe I'll be here with you Go República, why won't you yani Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.